Steven Gauna y Jorgelina Ramírez, campeones en el Nacional de Atletismo Especial llevado a cabo en resistencia a Chaco, regresaron a Maicú el martes 6 de diciembre y fueron recibidos en el Palacio Municipal por el Intendente Matías Rapalini, funcionarios, profesores de la Escuela Municipal de Deportes, compañeros, amigos y vecinos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En Bonaerenses y después en los Evitas. Y ahora en Salto Largo ¿cómo anduvimos bien? ¿Te gustó? Muy bien. ¿No te gustó tanto? No. Gracias. Vamos a felicitar también a Jorge y Lina y bueno por último felicitar al entrenador que tantas horas les pone y tantas ganas y tanto empeño y bueno que nos cuente un poquito Juan en resumen de lo que fue estos cuatro días en Chaco. Sí. Bueno. La experiencia más que gratificante no solo por los resultados sino por la experiencia misma. Sí. Como bien dijiste antes disciplinas nuevas. Steven no había participado nunca en jabalina y en disco que es en lo que más entrenamos y bueno por lo menos pudimos meter una marca y además de meter marca pudimos lograr el primer puesto que no era el objetivo central pero bueno se dio y mejor así. Y bueno y Jorge Lina sí no la teníamos. En Salto había participado en Evita. Había sacado un cuarto puesto y acá bueno logramos mejorar marca personal. Los tres mejoraron marca personal en todas las disciplinas. Este. Y además lograron un segundo puesto una medalla de plata más que. Y además lograron participar también en 200 metros que también fue otra de las pruebas nuevas para Jorge Lina. Que dicho sea de paso mejoró marca personal y tras eso dejó atrás a sus rivales entre comillas por más de 5 segundos. Así que más que satisfecho por los logros. Y bueno además de eso como vos decís trabajo mío y también agradecer a la Municipalidad Maipú al trabajo tuyo y de Pupi en este caso porque este es el primer año del proyecto que iniciamos. No solo están ellos. Hay más chicos también participando no solo en atletismo sino que en natación adaptada junto al profesor Rubén Zapata y que también me ha acompañado este año en el proyecto. Y además bueno también sumando experiencias en bochas y también la idea es seguir ampliando más el deporte adaptado en Maipú que bueno que era una deuda pendiente de la Secretaría. que en este caso gracias al trabajo de todos y sobre todo de ustedes también lo pudimos lograr y pudimos llevar adelante esta nueva experiencia. Bueno muchas gracias y ahora solo queda disfrutar, festejar y bueno y también disfrutar de las merecidas vacaciones.